¡Buen día! Hoy en Tecnogus te presentamos el review del Samsung Galaxy S22 Ultra. Somos un canal en crecimiento, así que te pedimos por favor un me gusta y un comentario para que este video pueda llegar a más y más personas. Si el contenido es de tu agrado, suscríbete. Eres bienvenido a esta comunidad tecnológica. Tú eres parte fundamental para que este canal día a día se fortalezca y podamos ser más visible. Empecemos con las especificaciones técnicas del dispositivo. Tenemos que el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene un tamaño de 163.3mm de largo, 79.9mm de ancho y 8.9mm de espesor, un peso de 228 gramos, sistema operativo Android 12 con One UI 4.1, procesador Snapdragon 8, generación 1, pantalla de 6.8 pulgadas, resolución 3088 x 1080, almacenamiento 256 GB con una memoria RAM de 12 GB, cámara principal de 108 megapíxeles, 12 megapíxeles para el gran angular, 10 megapíxeles para el primer telefoto y el segundo telefoto que también es un periscopio, 10 megapíxeles, cámara delantera de 40 megapíxeles, batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 watts, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.2 y si tiene NFC. Puedo entender que lo que les voy a mencionar ya lo he dicho en otras oportunidades pero insistiré siempre en el mismo punto. Entiendo el enfoque de la compañía, en este caso de Samsung, pero un teléfono de una gama alta para mejorar la experiencia de usuario, debería incluir el cargador en la caja, sin que el usuario tenga la necesidad de pagar algo adicional para adquirirlo. Pasemos al diseño. El concepto de fusionar lo mejor de dos familias desde luego dará como resultado un diseño diferente a lo que ofrecen teléfonos como el Galaxy S22 o el Galaxy S22 Plus. De entrada, sus rasgos traen a la memoria más a los Galaxy Note, serie que es un hecho no volveremos a ver comercialmente. Si hablamos del teléfono, el dispositivo se siente grande en la mano pero no es incómodo de manejar. Sus bordes redondedados le dan al usuario una sensación ergonómica, punto en el que Samsung también quiso diferenciar este modelo de otros de la misma familia. Si realizamos una inspección visual por el teléfono, en el costado derecho se encontrará el botón que controla el volumen y el botón de encendido del dispositivo, dejando en la parte superior un micrófono y limpio el costado izquierdo para alojar en la parte inferior el S-Pen y el respectivo espacio para guardarlo, una salida de audio, el puerto USB-C y la bandeja SIM. Pasemos al procesador. Gracias a una nueva política de distribución mundial, Samsung dispuso que para Latinoamérica llegaría el modelo con procesador Qualcomm. Por esta razón, en el Galaxy S22 Ultra encontraremos el procesador Snapdragon 8 Generación 1 al que le acompañan una GPU Adreno 730, 256 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria RAM. Es un hecho que tiene una configuración para aguantar literalmente de todo. Como ya es costumbre, en Tecnobur realizamos dos etapas de pruebas, aunque aquí con algunas modificaciones. En la primera fase, usé aplicaciones de uso común y herramientas que obligan al procesador a trabajar, empleando apps de mensajería instantánea, redes sociales, aplicaciones de edición fotográfica y elementos de realidad aumentada. Como no podía ser de otra manera, el teléfono fue capaz de solventar todas las pruebas de forma correcta sin sobresalto alguna. En la segunda etapa, llegan los juegos. Aquí seleccioné cuatro títulos que se encuentran dentro de los más jugados y con una máxima carga gráfica fueron ejecutados. Los títulos seleccionados fueron PUBG New State, Call of Duty, Injustice 2 y Asphalt Need. Y luego de realizar varias, muchas diría yo, sesiones de juegos, todas las expectativas que un usuario amante de la tecnología puede tener se cumplieron a cabalidad. Si usted es un amante de los juegos, aquí va a disfrutar de una calidad gráfica, de procesamiento y sin lags, que está a la altura de un teléfono de esta gama, enriquecido por supuesto por una taza de refresco que el teléfono permite y un detalle que será ampliado más adelante. Eso sí, hay dos detalles que se debe mencionar. Primero, el teléfono se calienta más de lo esperado y que si bien todo se movió de forma perfecta, es imposible no pensar en el problema del GOS Game Optimizer Services que ya otros canales y en otro momento se ha tocado. Por cierto, ¿cómo sería la experiencia sin las limitaciones que aplica el software? Más allá de esos detalles que siento deben mencionarse, si usted es un amante del gaming va a disfrutar mucho de la experiencia que ofrece un teléfono como el Galaxy S22 Ultra. Ahora evaluemos el software. Ya nos sorprende ver la experiencia del software que ofrece un teléfono como el Galaxy S22 Ultra. Aclaro, no es que me sorprenda por nada malo, solo que desde hace varias generaciones Samsung ha trabajado en dos frentes para que el software en sus equipos, donde desde luego se incluyen los de gama alta, trabajen de buena manera. Primero, fortaleció su valencia con Google y segundo, trabajó y mejoró su capa de personalización. Dichos factores, como no podía ser de otra manera, contribuyen en que el usuario tenga una buena experiencia, como lo experimenté usando este equipo. Android trabaja bien, Samsung agrega aplicaciones para mejorar su concepto de ecosistema y unidos a la capa de personalización y el sistema operativo, entregan buenos resultados. Pero aquí no para la grata experiencia. Dex sigue siendo una forma de aumentar la productividad. Ya sea con o sin cable, conectar un teléfono a un televisor, monitor y computador permitirá expandir la usabilidad de este equipo. Hay un punto relevante, se tiene un S-Pen, pero no se podría hacer mayor cosa con él si el software no brindara herramientas para sacar el mejor provecho. Cuando se activa el lápiz óptico, el hardware interactúa adecuadamente con el software para ofrecer la mejor experiencia. Por cierto, hablemos del S-Pen, que es nuestro nuevo viejo amigo. Para la línea S, uno de los factores diferenciales es el S-Pen. La interacción que se consigue con este lápiz óptico es más que interesante. Basta con extraerlo del cuerpo del teléfono con un simple clic para inmediatamente convertir la pantalla en un lienzo que entrega nuevas opciones, que van desde crear una hoja manuscrita, seleccionar de forma inteligente un segmento requerido, escribir mensajes enriquecidos con inteligencia artificial e inclusive una app como PenApp para dibujar. Aquí dependerá de lo que quiera el usuario, pero hay algo claro, el S-Pen funciona y funciona muy bien. Gracias a las nuevas tecnologías de Samsung sobre predicción de escritura, la experiencia de escribir en pantalla se acerca sorpresivamente a lo que sentimos cuando usamos un lápiz y un papel. Y si funciona para tomar una nota, que en el mismo teléfono se puede digitalizar y convertir el texto, servirá por supuesto para realizar dibujos en realidad aumentada y para hacer trazos en una aplicación donde inclusive la pantalla sentirá niveles de presión. Evaluemos ahora la experiencia de la pantalla. De entrada, el equipo tiene una configuración ideal para que su pantalla se pueda disfrutar al máximo, pero ¿y en la práctica cómo se siente? Viendo contenido multimedia, el nivel de detalle y la interpretación de color es sobresaliente. Se nota, a todas luces, que se está usando un dispositivo de gama alta. Los amantes de las series y las películas van a tener en este equipo una ventana ideal para conectarse con su contenido favorito. Como ya lo había mencionado antes, la tasa de refresco es un factor fundamental para que esta experiencia sea aún mayor, destacando sobre todo cuando se juegan esos títulos que por su naturaleza obligan a mover mucho el protagonista dentro de una aventura en cada título. De la mano tendremos el sonido, que en el caso de este dispositivo es excelente. La calidad de sonido estéreo se nota y el audio es claro y potente. Cuando sube el volumen al máximo, se siente la calidad que este teléfono entrega. Experiencia fotográfica. Mientras ustedes están observando algunas fotografías tomadas con el Samsung Galaxy S22 Ultra, les voy a comentar mi experiencia. En este punto en particular, y valga la redundancia, la experiencia ha sido grande, no solo por las especificaciones técnicas, sino por los avances que ha mostrado Samsung en el procesamiento de imágenes y el resultado sin duda es bastante agradable. Con la cámara principal, es evidente disfrutar de una excelente interpretación de color y un nivel de detalle fenomenal. Cada captura permite que los colores vibren y, sin caer en saturación, cobran vida. En esta oportunidad, las fotos fueron tomadas luego de una lluvia y es agradable apreciar los detalles de las gotas de agua en las flores y en las hojas con tanto detalle. Uno de los diferenciales y donde Samsung ha dado un salto evolutivo es en el acercamiento. La experiencia y el trabajo en el procesamiento dan como resultado imágenes más claras cuando se aplica un zoom. El salto es más que evidente cuando se utilizan herramientas de acercamiento digital. Ahora, las imágenes son más claras y en el acercamiento de 30x, el nivel de detalle es más que sorprendente, marcando la diferencia con su antecesor y ni hablar del S20 Ultra. Cuando se aplica un zoom de 100x, el mismo software se encarga de darle una estabilización a la imagen, lo que permite obtener fotos con mayor detalle y mayor claridad de los objetos tomados. El gran angular acierta en el alto nivel de detalle y en mantener los colores, agregando en este tipo de tomas, las correcciones de ese efecto curvatura que es muy común en este tipo de imágenes. El modo noche, ya sea con el gran angular o la cámara principal, va a mejorar las tomas donde el entorno de luz no sea el mejor o donde se desee mejorar algún detalle determinado. Asombra, además, como el mismo teléfono ajusta los parámetros previos a la captura para tener el mejor resultado. Analizando el video, se llega a la conclusión que el nivel de detalle y interpretación de color es excelente. Contar con estabilización óptica permite disminuir la vibración causada al grabar un video caminando. La imagen es fluida, manteniendo una calidad muy llamativa. En la noche, el teléfono sortea muy bien las escenas con iluminación deficiente. Prueba nada sencilla por la necesidad natural que tienen las cámaras al grabar de la luz, pero su rendimiento sobresaliente, añadiendo que, inclusive con condiciones lumínicas deficientes, mantiene una estabilización correcta. Pasemos ahora a la batería. Para el Samsung Galaxy S22 Ultra, la compañía dispuso una batería, valga la redundancia, de 5000 mAh, en una unidad de iones de litio que no podrá ser extraída del cuerpo del equipo y que es compatible con carga rápida de 45W de forma alámbrica, inalámbrica de 15W e inversa de 4.5W. En las pruebas hechas, el teléfono es capaz de administrar adecuadamente los recursos energéticos, entregando un día de uso sin problemas. Aquí es importante aclarar algo. Normalmente las personas que adquieren este teléfono le dan un uso fuerte, por lo que para que este dispositivo en particular, no contemplo en la evaluación final de la batería usuarios intermedios. Es importante señalar que una de las ventajas del uso energético es la tasa de refresco variable, que no tendrá en todo momento el teléfono con 120 Hz activos, lo que permite manejar mejor la manera en la que el equipo administra sus recursos energéticos. Y ya para terminar les cuento que luego de probar el Galaxy S22 Ultra, quedan muy buenas sensaciones. Ya sea para productividad, creación de contenido o para un gamer exigente, se tiene un equipo que responderá a todos los retos de procesamiento que le sean impuestos. La experiencia que le puede brindar el ESPEN suma sin duda y le da al teléfono nuevas posibilidades de uso, nuevas dentro de la familia S, por supuesto. Este teléfono ya se encuentra a la venta en varios países de Latinoamérica y en el caso puntual de Colombia, su costo al momento de hacer este review es de $6.149.090 pesos.